¡Suscríbete! Hola amigos, muchas bendiciones, miren hoy andamos en una salida familiar y por allá está la familia deleitándose una rica y deliciosa crepa de Saúl. Estamos en lo que es el centro comercial de Miraflores en la zona 11, puro ambiente familiar, el ambiente navideño se siente, tienen un árbol pero espectacular, toda esta área se puede venir a caminar en familia, la iluminan, queda muy bonito todo. Bueno, pues como les estábamos diciendo andamos aquí en Miraflores, aquí anda la familia, por allá está la lucha deleitándose, saludos luchis, anda Mateo también, vamos a hacer un recorrido por acá para que conozcan esta área del centro comercial Miraflores. Entonces, ahorita hay un concierto, muy bonito por acá, esperamos mostrarles cuando ya se puedan ver las luces, que toda esta área de aquí está iluminada. Aquí atrás tenemos lo que es Miraflores, miren. Y también tenemos vista lo que es el hotel, saludos ahí a la familia González Centeno, quienes estuvieron una temporada por acá, esperándose por acá. Vamos ahorita, entonces luchis, ¿seguimos la caminata luchis? Sí. Vamos por ahí. Muchas bendiciones, saludos a todos los amigos suscriptores y a los nuevos que van llegando. Nosotros somos... ¡Dati Lablogs! ¡Continuamos! Por allá va La Voz y con quincho barriletes. Y aquí va Mateo con su camisola, con su gorra de Argentina. Un lugar familiar, muchas personas vienen de familia a hacer aquí sus recorridos. Nosotros pues es la primera vez que entramos a esta área, vamos a ver si la alcanzamos a ver iluminada. Miren, esto está cálida para venir a hacer una caminata. Miren amigos, el Joaquín ya está casi más grande que La Voz. Ese quincho va a ser un edificio. Y miren, corrigiendo ahí, no es el Hotel Camino Real, es el Hotel Tical Futura. Tical Futura. Corrigiendo, es Tical Futura, nada que ver con Camino Real. A La Lucha y ya alcanzó ahí a la Osi. Osi, ¿ya te diste cuenta que Joaquín ya está más alto que tú? Ya. Ese quincho barrilete, hombre. Nos sentimos muy felices, muy contentos de andar en familia. Que Dios nos permite esta salida familiar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno amigos, nos vamos a dar por un recorrido de uno de los museos que está aquí en Miraflores. Ya tenemos aquí el brazalete, miren, la entrada tiene un costo de 30 quetzales para adultos y 20 para niños, o en un núcleo de familiar de 4, sale más barato, 80 quetzales. Por aquí estamos viendo una exposición de, ¿qué es esto Mateo? Artesanía, ¿verdad? Vamos a ir al vestíbulo, ya que es primera vez que andamos por aquí, nos dieron una guía, bueno, venden una guía que tiene un costo de 10 quetzales, vamos a empezar por el vestíbulo. Seguimos subiendo a gradas porque no conocemos mucho, pero aquí está llegamos a otra área del museo. Bueno miren, aquí hay muchas cosas de jade, muy bonito. Ese es como un juego, ¿verdad? De los mayas. Están los chicos. Como que es lo que producían los mayas, porque ahí aparece algodón, plumas, cacao, lo que qué. Bueno amigos, en lo que Lucía termina de colocar, los diferentes productos o artículos que nuestros antepasados, los mayas, cosechaban. Vamos a verla por acá, con la agilidez que Lucía Silva va colocando. ¡Saludos Lucía! Miren amigos, continuamos por acá. La OCI me estaba diciendo, de que esto se parece bastante al museo de Santo Domingo, que está en el antiguo Guatemala. Por acá, vamos a ver algo muy bonito. ¿Ustedes sabían que aquí en Guatemala, también hubieron mayas? Sí. En lo que es Caminal Juyú, miren, aquí dice. Esto es lo que me llaman talpetate, cuando están excavando y dicen, ah, la ismi Petope con puro talpetate. Dice que es tova volcánica descompuesta. Es un nombre derivado del nahuatl, del nahuatl de petalos. Véjate, ¿todo eso te lo sabes? Es piedra de tierra usada para casas. Eso es lo que es, es piedra fómez. Ah, es que ahí lo están leyendo. Espuma volcánica solidificada y porosa, usada como relleno constructivo, para dar forma a los muros con taludas. O sea que todo esto usaban para construcción. Para la construcción. La laja, piedra plana, ven. Ahí cuando encontraba de estas, me las quedaba. Ah, pero ahí es las piedras. Lista, delgada, usada para sostener voladizos las partes salientes de los taludas. Madera, lodo, el barro, con lo que hacían en el adoquín. Caña, para comer. Asalto, ese no lo había visto. Ah, ese es asfalto. Barro, arena volcánica que nos cayó hoy y adobe. Miren amigos, la OCI conocedora, pura arqueóloga. Una fuente de agua de Caminal Cuyú, en el periodo preclámbico, venía alrededor de 400 metros de diámetro, murió 25 hectáreas, pero alrededor de 200 metros. Desde el lago empezó a secarse, como resultado de la sequía, que afectó parte de Mesoamérica. Esto obligó a los pobladores de Ciclo buscar otras funciones para producir el cuidado. Qué interesante, Guatemala tenía un lago aquí en la capital, Caminal Cuyú. El señor le dice que el lago Miraflores se formara por el movimiento de una falla en una zona cercana que pudo haber permitido la fundación de agua. No obstante, también se llegaba agua que brotaba de los manastiares cercanos que estaban en la estación de México. Guau, guau, guau. Había un lago. De hecho, ahorita los vamos a enseñar, porque aquí hay una montaña que no es una montaña simple. Esto es una ruina, una malla. Una ruina. Sí, esto que miran ahí, porque son millones de lo que sea. Es como en Caminal Cuyú. Es lo mismo, hay bastantes cosas mayas, pero son millones. No sé cuánto es lo que se lleva, o supuestamente si lo empiezan a escarbar, pueda que lo destruyan por el tiempo que tiene también. Es un trabajo muy delicado. ¿Se va un rueda de denaje? Para los denajes. Y no sé qué están haciendo ahí los chicos, que están bien entretenidos. Vamos a ir a ver. Aquí está el artículo de la culebra. Qué bonito. Esto estaba en la 20 calle, 17, 18, zona 10. En la zona 10. Guau. Chicana, ¿cómo que todo esto hubiera sido cosa de...? Ay, miren, con razón están entretenidos. Hay una especie de... No, una target, pero con un mapa. ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Qué viene? El pasado. O sea, cómo era en el pasado y cómo es ahora. Ah, o sea, cómo ha cambiado. Mira, está bien. Y ahora es el lugar de pasado encima de la... O sea, que todo esto era maya. Y esto, toda esta ciudad era lago, lago. Ese era el lago. Ese era el lago, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escuchado que habían dicho que Tikal Cultura tenía riesgo de hundirse. ¿De caerse? A ver si no he derivado. Eso era el lago, ¿eh? Y aquí está el mapa, miren. Ahorita vamos a verlo, sí. Qué interesante ustedes. Todo esto de la arqueología, la historia. Es una belleza. Miren esto que nos encontramos aquí. Este como que fuera una calavera, ¿va? Todo esto lo encontraron aquí. Sí. Cuando lo hicieron aquí. Ahí lo he encontrado acá. Y algunas me los han traído, porque mira. Dice inventario de esculturas de Caminal Juyú. Eso es en Caminal Juyú, que está muy cerca de acá. No pensamos tener la oportunidad de venir a conocer parte de la historia de nuestros antepasados. Pero hoy lo estamos haciendo en familia. Vamos a seguir acá observando las diferentes esculturas y la historia de nuestra vida de Guatemala. Que ha sido, pues, uno de los grandes tesoros que tenemos aquí. Hay que saberlo cuidar, aprovechar, ¿verdad? Vamos a entrar por acá en las demás salas que tenemos. Para los que les gusta todo lo que es la historia, arqueología. Son unas grandes joyas preciosas de nuestra vida de Guatemala. Continuamos por acá. Venimos a encontrar las prácticas funerarias. Dentro de una vasija, lo metían abajo en la casa. ¿Qué interesante? Qué interesante. Y miren, aquí encontramos el famoso juego de pelota maya. Ahí lo están pasando en un video. Miren, les vamos a dejar aquí un pedacito. Qué mundial ni qué nada, qué catarra. Miren, ahí será más complicado. Ah, pero usaban todos sus miembros, ¿te das cuenta? Mira, Mateo, ¿cómo se jugaba el fútbol antes? El que perdía. El que perdía dice que lo degollaban, ¿no? Así era, sí. Entonces era un juego a muerte. Qué bonito y qué interesante, miren. Y lo más bonito es poderlo conocer en familia. Ah, porque no era pelota de, de, eso es como hule que hay ahora. Tenían que protegerse. Bueno, y miren esa representación que está ahí. Es un sacrificio maya. Lo único que la OCI no le va a gustar. Era cuando sacrificaban a, eso es como un venadito. Y miren, por acá está el árbol nacional de Guatemala, la ceiba. Pero por lo que veo, para los mayas, también significaba algo más. ¿Por qué hablan de lo que es el inframundo, centro del mundo, del universo? Las ramas, dice, de la ceiba, se elevan y sostenían el cielo. Donde habitan los trece señores, o los niveles superiores. Oh, qué interesante. El nivel de la ceiba. ¿Qué? 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 Son todas las áreas que para ellos significaba, ¿verdad? Y miren, aquí llegamos al Popol Buh. Aquí hace uno, tómalo para que quede el proceso de portada. O sea, hacele una foto a él. Pero es que ahí hay gente desnuda. Ahí está, ya le tomé la foto para la portada. Y aquí entramos a un cuarto oscuro, como que es parte de algo de la historia que hay aquí. Nos encontramos aquí una computadora inteligente que dice que busca cuál es el Nahual de uno. O sea, el nombre más es, ¿no? Ah, eso es Kauok. O sea, que yo me llamo mono. No, es un mono que sale. Mi nombre por la fecha de nacimiento es Kauok. Dice, es la dualidad del fuego sagrado. Proporciona capacidad y habilidad para curar y orientar. Mantiene la energía y fertilidad. ¿Ya vieron? Soy bien fértil. Facilita la unidad y el cuidado de la familia. No, pirigüetas. Vamos a ver el de la OSI. Ella va a poner su fecha de nacimiento. Lo vamos a hacer público por si quieren mandarle regalo por su cumpleaños. Ya está pidiendo decir a que OSI. Ahí está, ¿vienen? Entonces lo que hay que hacer es poner la fecha de nacimiento. Y después les dice cuál es su nombre. Vamos a ver que lo pongan la OSI y les diseñamos. Bueno, ella colocó el día, el mes. Solo le falta el año de cuando ella nació. Y aquí el monito va a buscar el Nahual. El significado maya. ¿Y qué quiere decir? Bueno, miren, ahí ya colocó su fecha de nacimiento. Ahora dale ahí. Y dice calculando. Se relaciona al hogar y la familia. El bastón del poder de las virtudes. Divinas, sensatez, la palabra sagrada, el agua de las artes y la integridad de la fe. No puede negarse. Entonces, ¿te gustó? Bueno, continuamos por acá. Amigos, nos costó una eternidad para poder encontrar parqueo. Por ahí pueden ver la cola que está todavía para poder entrar al centro comercial. La gente anda, pero, bloqueando ahí, haciendo compras. Miren, en cambio nosotros andamos culturalizándonos. Bueno, continuamos. Vamos hacia la azotea. Bueno, aquí salimos a la azotea, pero lo único que hay aquí es una vista panorámica de todo el lugar, miren. Que linda vista hay, miren, chicos. El Gantical Futura. Esperamos que les esté gustando este paseo por el centro comercial Miraflores. Bastante renovado, muy bonito. Gracias. 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 Gracias.